Hoy vamos a aprender a grabar cualquier tipo de instrumento conectado directamente de la Mahono AM200. Iniciamos. Para iniciar solamente necesitamos un cable de audio y un adaptador. Solo debemos de conectar un extremo del cable de audio al adaptador. Y el otro extremo del cable de audio conectado a la Mahono a la entrada de micrófono. Ahora solo queda conectar el instrumento de tu preferencia. Puedes escuchar en tiempo real lo que estás tocando. Puedes conectar cualquier tipo de instrumento, incluyendo un piano. Y una guitarra. ¡Gracias! Bien, hasta aquí ha sido este video, te pido que te suscribas, compartas nuestros videos y le de like y hasta luego.